Aplausos 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 Pero gradualmente he aprendido que a menos que el hombre llegara en mi casa, nunca podré superarlas. David Hernández Velázquez, David Ernesto Hernández Pérez, Rosa María Santos y Magdalena, Marta Higuelva Varela. Verónica Espinosa Rodríguez, Selene Berenice Loya Espinosa. Alejandro López Solís y Encoromar López Solís. Vera Santos y Lisbeth López Rivera. Valois Morales y Evelina Benz Bailón Valois Cadea. Gracias. 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 Gracias.